... Dialoga en el norte y en el sur. En el norte es de día, pero es de noche en el sur. Al norte del mar está el tiempo, pero está al sur la eternidad. Los blancos pueblos ilustrosos construyendo la gloria del hombre. Las negras lanzas nervudas custodiando la roja luna. Las blancas piedras con forma de ninza danzando en la nieve. Las lenas de oro, las pilas rayadas, las criaturas de cuellos larguísimos como si fueran sueños. Al norte del mar el insomnio en la noche. Al sur la siesta en la tarde. Al norte está la razón, estudiando la lluvia, descifrando los truenos. Al sur están los danzantes, engendrando la lluvia. Al sur están los tambores, inventando los truenos. Gracias. 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 Gracias.